Muy buenas noches a todo el pueblo dominicano, muy buenas noches a todos los que nos siguen a través de las redes sociales, a la clara con Ramón Tolentino, un espacio que ya todos saben. Este es la trinchera del pueblo dominicano. A la clara es el espacio que todos saben que aquí estamos luchando por hacer un programa social. A la clara, así como su nombre lo dice a la clara, le entramos de frente a todas las cosas que socialmente pueden afectarle o beneficiarle a nuestro pueblo. A ese pueblo que toma el metro, que toma el carro público, que toma esa voladora, a ese pueblo que se levanta cada mañana a hacer sus actividades económicas, laborales, desde el chiripero hasta el ingeniero. No importa, en la clara todos tienen una voz. Recuerden que a la clara se transmite a través de Bebeto TV. Se transmite también a través de nuestra poderosa plataforma de Último Minuto TV. Señores, también se transmite en el canal 108 de Claro. Se transmite en el canal 75 de Altiz. El número 56 en los siguientes cables, Win Telecom, Cable Visión, Telecable Puerto Plata, Color Cable, Cable Gómez. En el 104 de Cable Net, en el 238 de Cable Onda Oriental, así como también en el 238 de Teleenlace con Teleación, en el 71 de Blum Telecom, así como también para toda el área triestatal, Connecticut, Nueva York, New Jersey, por Optimum, Canal América, número 1014, 1014 en América, en Optimum, para toda nuestra gente querida de Nueva York, Connecticut y New Jersey. Es decir, y miren, y no solamente se queda aquí en los canales, así como por el 23 de Crack Evolution. Es decir, señores, miren, ustedes pueden ver a la clara por todo este lugar y también por las redes sociales. Entonces, sí, no hay excusa para que no puedan tener acceso a esta trinchera, a esta trinchera que tiene el pueblo dominicano para que la gente tenga un espacio más allá de la política. Pues si usted pone los canales tradicionales aquí, usted va a ver que todo es PLD, PRM, Fuerza del Pueblo, que un candidato, no, 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 aquí no importa la gente. Y nosotros hacemos este espacio por la gente, porque en honor a la verdad entendemos que tenemos que empezar a trillar un camino donde las cosas ya tengan un carácter social, por eso hoy los suizos son los suizos, por eso son felices. Ustedes saben por qué, porque empezaron a priorizar en lo que es realmente importante, la gente. Y por eso aquí es el compromiso de seguir tocando los temas y por eso hoy hacemos una reflexión. Señores, miren, ha estado lloviendo en la República Dominicana y han sido aguaceros tras aguaceros tras aguaceros. Las calles se han inundado y siempre es el mismo detalle, el mismo problema cada vez que vienen tiempos de aguas. Y usted de repente dice, bueno, pero ¿qué podemos hacer? Y ahí está la primera pregunta que debemos de hacernos como sociedad. ¿Por qué carajo en nuestro país ese problema sigue siendo el mismo? ¿Por qué rayos los dominicanos tienen que seguir pagando las consecuencias de autoridades que no han enfocado solucionar ese problema? ¿Por qué no escuché dentro de todas las propuestas electorales que se han hecho que se van a resolver ese problema? Y ahí está la respuesta, porque todo es un problema de la maldita política, pero los problemas sociales que afectan realmente a los ciudadanos de a pie de la República Dominicana, nadie le pone el frente y eso es número, jodienda, poza, pero cuando llueve nos ahogamos. Y por eso es que yo digo que hay que despertar desde el punto de vista social. Porque a lo que la hacha va y viene, cada vez que llueve, ahí están las inundaciones, ahí están los carros dañados, ahí está. No hombre, así no se puede. Así no se puede. Y yo le digo a usted, ciudadano, vamos a tener el problema del drenaje pluvial en la República Dominicana, ¿hasta cuándo? Hasta el 2160. La Luperón llueve, no pase por ahí, es un río, es un río. Y los tapones que se generan son extremadamente fuertes. Pero así como también la Kennedy, en todo el país. Y yo le pregunto a usted, ¿es que acaso esto no es un problema que nos afecta a todos? Desde el más rico hasta el más pobre. Y yo le digo a usted, y yo le digo a usted de una manera sincera, ¿En qué momento se ha escuchado hablar de drenaje pluvial en este aspecto? Porque esto no lo puede hacer un ayuntamiento. Y todos lo sabemos. Por eso yo descargo las figuras de los alcaldes, pues no tienen el presupuesto para meterle mano a lo que es un tema de drenaje pluvial. No se puede, pues costaría mucho dinero, pero necesario que le ahorraría al país la incomodidad de que cada vez que llueve, las ciudades grandes de la República Dominicana se ven envueltas en un pan de demonios. Es imposible transitar cuando está lloviendo. Pero nadie le hace caso a eso, porque sencillamente a lo mejor eso no genera votos. Pero a los que la chave viene, ese dominicano de a pie, y aún ese que anda en ese vehículo de lujo, la pasan mal, muy mal. Y entonces es la pregunta que hacemos aquí en Alaclara, ¿Hasta cuándo vamos a estar padeciendo este problema? ¿Hasta cuándo vamos a estar exhibiendo como trofeo en las casas de cada dominicano ese trofeo llamado Tinaco? Entonces, hay trofeos, señores, que ya como sociedad tenemos que ir quitándonos. Y ahora el temor es, ¿va a llover? Si va a llover, todo se frisa, porque nadie quiere salir a enfrentarse. Un problema, yo me imagino a estas personas que les gustan estos carros deportivos. Si le agarra un aguacero de repente, ¿se jodieron? Pero también a esa madre que sale a trabajar cada día, que depende de una sombrillita, mire cómo va esa. Tiene que llegar malhumorada a su casa. Y señores, y no quiero ser pesimista, pero como la vez que aquel padre perdió la vida por llegar a su casa, para llegar a su niña, y en estos aguaceros fue arrastrado y se fue por una alcantarilla, y perdió su vida. Entonces, ¿hasta cuándo, hasta cuándo, los problemas que afectan realmente a esta sociedad dominicana van a seguir siendo dados de lado, van a seguir siendo vistos de una manera, bueno, algo así, porque sí, ¿hasta cuándo? Cuando realmente cada aguacero es sinónimo de problema. Cada aguacero es sinónimo de situaciones que generan un caos en la ciudad. Y no tienen que ser aguaceros grandes. Basta con que una llovizna para que todo se complique. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo este tema va a ser un tema de una agenda política para resolver el problema? ¿Hasta cuándo? Entonces, yo digo, yo digo, usted toma la precaución, pero el país, la ciudad colapsa, y no solamente Santo Domingo, todas las ciudades grandes colapsan. Y así, señores, es un punto de reflexión, donde nosotros como ciudadanos tenemos que empezar a exigirle a las autoridades los problemas reales que nos están afectando en el día a día. Ustedes saben por qué aquí hemos tomado esto como un tema de bandera, así como el tema de la salud mental, así como el tema social. Es por eso, porque a lo que la hacha va y viene, usted sigue teniendo un tinaco. A lo que la hacha va y viene, usted sigue teniendo un inversor. A lo que la hacha va y viene, usted sigue teniendo el problema de las lluvias en la República Dominicana. Y yo le voy a decir una cosa, ¿cómo podemos hablar de derechos de décima, octava, novena, doceava generación, cuando aquí los derechos primarios todavía no están resueltos? Y ahora ustedes están entendiendo, es decir, estamos muy digital. Estamos muy digital. Pero, 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 seguimos con los mismos problemas de hace 40 años o 50 años. Entonces, no, hay que empezar a organizar eso. Miren, hay una noticia lamentable. Resulta ser que un joven se quitó la vida. Y fue en Higüey, un joven decidió quitarse la vida mediante un ahorcamiento, 20 años de edad. 20 años de edad. Genoel Alfredo Castro, de 20 años, él laboraba en una farmacia GBC y dejó incluso una carta donde expresaba su situación y dejó el celular, la clave del celular a una persona y le dijo, mira, hay unos videos ahí. Incluso hasta dejó un poloche en la pasola y dijo, mira, dáselo a Nicole. Bueno, en definitiva, miren, ¿por qué en Alaclara estamos haciendo conciencia sobre el tema de prestarle atención a la salud mental? 20 años de edad. Y un joven que, si usted lo ve, está correcto. Y es una pena y nuestra solidaridad, nuestra condolencia a la familia de este joven. Pero el tema de empezar a entender, señores, y seguimos, ¿cuándo aquí se va a iniciar esa línea de ayuda? ¿Qué se necesita para una línea de ayuda? ¿Qué se necesita? Una línea y cuatro profesionales, un plan piloto. En Alaclara lo hemos dicho. ¿Qué se necesita? ¿Cuál es el gran gasto? Emplear cuatro psicólogos. Emplear cuatro psiquiatras. ¿Cuál será el gran gasto que le puede costar al Estado Dominicano generar un plan piloto de esa línea de ayuda? Y ahí está un joven de 20 años, que hoy su familia le duele, no duele a todos como sociedad, pierde la vida, que a lo mejor, con una línea de ayuda, se hubiese resuelto. Porque muchas veces, dicen por ahí, cara vemos y corazones no sabemos. Es decir, vemos los físicos, pero no sabemos cómo están nuestras almas, si están rotas, si están tristes. Pero mientras tanto, este problema sigue siendo una constante. Cada rato, hoy vamos a presentar varios casos, varios casos, donde en la República Dominicana, las personas, señores, 30 años como mucho y para abajo, se están quitando la vida. Y explíqueme usted a mí, como una persona de 20 años, 25 años, 30 años, está barajando la opción de quitarse la vida. Explíquemelo. Explíquemelo. Y yo le digo a usted, y yo le digo a usted, ¿qué se ha hecho en ese aspecto? La respuesta es nada. Entonces, ya ustedes entienden por qué a la clara es la trinchera de ese dominicano. Porque aquí lo que estamos pidiendo es, en vez de entrevistar en este tiempo electoral, un jodío político, a mi entender, aportan poco. Estamos preocupados por esos jóvenes, esos ciudadanos, que hoy se sienten tristes y que entienden que en cualquier momento la opción es quitarse la vida, puedan tener una línea de apoyo que le digan, no, un momento, espérate, vamos a solucionar esto. ¿Cuánto puede costar? Alguien que me diga, ¿cuánto puede costar? Y yo le garantizo a usted que de repente, si el gobierno decide hacer esta línea, hasta las líneas telefónicas, las compañías las donan. Porque ¿cuánto puede ser el costo? Y esa es la pregunta. ¿Cuánto puede costar el empleo de cuatro buenos profesionales? Para decir un ejemplo. Y ustedes saben la gente que día a día se levanta con tristeza por cualquiera de las razones. Ustedes no tienen ni la mayor idea de cómo es. Pero mientras tanto, 20 años de edad y pierde la vida. Si a lo mejor nos detenemos y empezamos a sensibilizar nuestra condición esto no pasa. Esto no pasa. Pero ustedes saben qué es lo que pasa. Que aquí los temas mentales siguen siendo vistos como un tabú. Aquí los temas mentales siguen siendo vistos como una especie de miticismo que si tú haces cualquier tema desde el punto de vista de la salud mental, usted está loco. Y la respuesta no es así. No es así. Hay muchos padecimientos mentales que pueden ser tratados. Que se pueden evitar que las personas caigan en esta profunda depresión al punto de quitarse la vida. ¿Por qué? Porque tenemos que sensibilizarnos, señores. Ya no podemos seguir pensando en lo trivial como una opción para usted entender que todo corre normal. No. No hay personas que necesitan ayuda. Y si usted estuviera desde el punto de vista empoderado, sensible, usted agarra y usted ve las cosas y dice, bueno, mira, fulano, te veo triste. ¿Qué te pasa? O esa línea de ayuda que hemos estado pidiendo aquí y yo le voy a decir, miren el siguiente caso para que ustedes vean. Miren, otro caso más. Este fue en Jarabacoa, en Jarabacoa, la tarde de este miércoles 8 de mayo en un hecho lamentable que se originó en la comunidad de Bomba, de Bomba, donde personalmente un joven decidió ponerle fin a su vida sin que ahora se conozcan los motivos. El cadáver fue identificado por un hermano y tenía el nombre de Raúl Delgado Raúl Delgado y era conocido como Pim o Josué de 29 años de edad y están ahora tomando el tema y decir, fíjense, 20, 29 y así vamos a seguir viendo 28, 30, 35 y yo le digo a usted que ha pasado y seguimos en Alaclara denunciando estos temas y sigue y sigue y sigue el problema y hasta ahora nadie ha dicho problema acá. Ustedes en Alaclara están tratando de decir que tenemos un problema, sí lo tenemos. Ustedes en Alaclara están tratando de decir que los dominicanos nadie lo escucha en ese aspecto, sí lo estamos diciendo. y a mí que nadie me venga con disparate. El tema de la salud mental en la República Dominicana está siendo dado de espalda, está siendo puesto como los contenes, eso no da voto. y ustedes saben que es lo que pasa que hay cientos de familias en la República Dominicana que tienen que vivir con eso sin que nadie lo ayude. Y yo le pregunto hasta cuándo nosotros vamos a seguir siendo indolentes viviendo así miren de espalda a una República Dominicana que tiene ese problema diario que jóvenes ya vieron ya van dos ya van dos de 20 años ambos donde deciden quitarse la vida igual a sus familiares nuestras condolencias y estamos usando estos casos para sensibilizar a nuestras autoridades que el tema de la salud mental en la República Dominicana debe ser 1A señores aquí se hace más viral el tema de una jodida chapeadora que realmente los problemas entonces empoderarse como sociedad coño es agarrar ese tipo de temas que están afectando a todos los dominicanos no una mierda y perdónenme la palabra que es tribal que es es irracional que es entretenimiento las cosas de entretenimiento son de entretenimiento pero las cosas reales que realmente nos están afectando como país son estas y cuáles son las respuestas que tenemos levantar el cadáver esto no tiene no tiene sentido no tiene sentido aquí hay cientos de psicólogos cientos de psiquiatras que ameritan una oportunidad para servirle al país y que realmente lo necesitamos lo necesitamos tenemos que hacer una revolución desde el punto de vista de la salud mental en la república dominicana no podemos continuar así perdiendo jóvenes porque sencillamente eso no deja voto y tendremos que hacer una lista de las cosas que no se hacen nada porque no dejan voto pero como sociedad no tienen jodidos y me siento muy indignado me siento triste porque sencillamente nuestros jóvenes en un estado de tristeza por cualquiera de las razones que sea optan por quitarse la vida porque sencillamente en este país no se ha dado la gana de sensibilizar desde el punto de vista social y de las autoridades el tema de la salud mental no, no que importa eso no es nada no, no es nada y yo le digo a usted lo siguiente miren el video de lo que sucedió miren, miren el problema es sobre un cadáver que han encontrado aquí en la comunidad de Boma bueno, aquí en esta comunidad encontraron el cadáver de un joven de uno 28 a 30 años que lo encontraron con un probable suicidio por la orcalidad ¿qué tiempo tenía el cadáver ya? no se, debe tener entre 8, 10 o 12 horas ya de haber fallecido ¿el cuerpo no presenta ningún signo de violencia? no, no se lo que se puede revisar así no lo presenta así no 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 tenemos que empezar a trabajar en ese proyecto de esa línea de ayuda no es posible que esto continúe así miren una cosa muy importante yo veo que aquí afaltan una calle y más atrás viene alguna institución puede ser de agua puede ser de electricidad lo que sea y vienen y rompen la calle y ahí dejan el hoyo o de repente yo no entiendo porque aquí los trabajos duran tanto para poner un tubo duran 3 meses para poner un tubo duran 5 meses yo veo que en otros países alman una calle y desalman una calle en semanas resulta ser que en un joven parece que iba transitando se descuidó o iba alto o lo que fuese se fue entre un hoyo y miren el video eso tiene señalización es muy raro porque no lo vio que eso tenía de celeste tenía rápido como está de temprano ahí no, no, no yo sé pero que le puse en señas le puse en señas ahora mismo y ve como está y ve como está o ve bueno señores y eso fue en Sosuba y usted dice bueno que pasa pero según reportan en 24 horas ya han pasado dos accidentes y miren el trabajo miren escasos metros para poner un tubo pequeño porque tiene que quedarse eso abierto y verdaderamente tengo esa queja con muchas instituciones del estado que agarran y abren hoyo en la calle para poner un jodido tubo de 5 metros y eso dura 6 meses y los escombros 6 meses más para recogerlo y es una completa ineficiencia usted pone un tubo abra mete el tubo cierre afalte y siga la obra no, no, no y mírenlo ahí por suerte no hubo pérdidas de vidas que lamentar pero la historia pudo haber sido otra miren el tramo de la charle de gol charle de gol no Jacobo Magluta pues la charle es después de la hermana Mirabal en la Jacobo Magluta antes de llegar a la hermana Mirabal ahí alguien rompió esa calle señor y eso es el diablo pero cuánto tiene eso así tiene como un año ya una vaina de loco en este país y el taponazo en hora pico no transiten por ahí menos estos días que están lloviendo y no es mentira todo el que transita esa calle ese carril derecho de la Jacobo Magluta llegando a la hermana Mirabal está vuelto no se puede está roto y eso lo sacaron para meter uno tubo hicieron lo tubo pero ahora ¿quién a falta? así no se puede señor así no se puede esta vaina hay que cerrarla porque yo estoy viendo como que se le está dando tanta importancia a temas pendejos cuando realmente los temas importantes que tenemos que enfocarnos aquí nadie le está apretando atención y por eso que yo le hago un llamado a usted como 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 población a usted como como colega ciudadano que somos tenemos que elevar los niveles empiece a preocuparse por esas cosas que le afectan a usted como sociedad no desde el punto de vista individual sino como colectivo y empiece a ponerle el ojo a esas cosas en sus comunidades donde realmente no están afectando en el día a día a coño pero ahí está bueno ahí está bueno es decir el hoyo ahí el tránsito y usted sabe lo que cuesta a nivel de combustible diariamente ese ese tránsito retenido en la Jacobo Magluta entonces ya abrieron ya rompieron ya meten el tubo afalten ah no que afalten otro y un año y pico ya un año y pico la Jacobo con dos carriles en vez de tres porque a un chistoso se le ocurrió y no hay forma de que me justifiquen a mí que eso no esté afaltado no esté funcional y no me hablen a mí que de obra de bien social no coño eso es ineficiencia ineficientes y eso no es posible y por eso yo he llegado a este programa como medio molesto pues yo estoy viendo un desorden y un desorden y un lío y un lío y usted dice ¿qué es eso? estamos manda por hombro hemos dicho aquí señores empecemos a usar la data empecemos a contabilizar empecemos a hacer estadísticas no no todo el mundo está en política ¿quién va a hacerse? ¿a mí qué me importa esa vaina? a mí me importa que hoy a las seis de la tarde yo veré grupo de personas madres padres juventud niños en las filas de las paradas para poder acceder a un transporte público yo veré una ciudad entaponada y eso es lo que a mí me importa me importa cada uno de ustedes me importa exhibir una ciudad que sea apetecible para que cualquier ciudadano del mundo diga quiero irme a la república dominicana pero pero no 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 y miren yo les voy a decir una cosa nosotros andamos tan jodones que a una persona le dan la libertad oiganme le dan la libertad a la corte le dan la libertad y resulta ser que este tipo agarra y le dan la libertad y metro de salir de la cárcel coge una pistola que sabrá de dónde la consiguió y se faja tiratiro y miren lo que dice la fiscal magistrada una situación en la tarde de ayer a las afueras del CCR aquí de Vinter Valle bien la información prelimina que manejamos es que esta persona identificada como Jason Reinaldo Paulino acababa de recibir la libertad producto de una decisión emanada por la corte de apelación de este departamento judicial inmediatamente esta persona pues recibe la libertad desde el centro unos metros más adelante al parecer se apodera de un arma de fuego y realiza ciertos disparos al aire inmediatamente el personal de la DICRIN así como de la Fiscalía pues nos activamos estuvimos desde ayer dando seguimiento a la posible ruta de este ciudadano individualizándolo y demás como ya lo hemos realizado hasta el momento y pues sabemos que en las próximas horas o en los próximos días estaremos dando respuesta a este evento que demuestra pues obviamente la irreverencia de este ciudadano que a pesar de haber obtenido una libertad mediante un tribunal pues incurre a esta actividad violenta estamos en el desarrollo de la investigación de las causas de este hecho y pues en su momento lo estaremos presentando a la acción de la justicia por violación a la ley y norma que rige todo lo relativo al uso de las armas de fuego ¿por qué guardaba prisión? guardaba prisión por el tipo penal de robo o la asociación de malhechores ok, muchísimas gracias y ahí están los agentes del DICRIN en medio de la de la situación cuando el tipo agarra y tira los tiros y en definitiva ya están entendiendo el tema social del contenido social que estamos haciendo un tipo que está saliendo de la cárcel no tiene dos minutos que sale de la cárcel y en metros después no sé quién le dé el arma cómo la consigue hace los disparos y ahí empieza la persecución nuevamente y yo pregunto y yo pregunto ¿qué puede tener en la cabeza ese tipo? ese tipo estará de acuerdo y empiezan una serie de preguntas que es lo que hay que entender desde el punto de vista social y manejar estos esquemas de criminología para entender que está pasando por la cabeza del dominicano esas son reacciones que no son normales o es que acaso de repente el negocio era tan bueno en la cárcel que él quería volver yo no entiendo de verdad que no entiendo en lo más absoluto pero si esto no fuera poco miren lo que sucede en Cotuí miren Allí tiene que ver si se alusa pa' ahí. Y ahí está. Él ve a una señora y le rebate el celular. Y yo le pregunto a usted, ¿por qué es que estamos descontrolados? A lo mejor ese es un Alcatel. Porque sencillamente nosotros estamos en condición de arrebatar lo que sea, de robar lo que sea. Y ya ustedes entienden por qué aquí en Alaclara tenemos una lucha frontal contra la delincuencia. ¿Por qué aquí en Alaclara tenemos que decir, aunque eso no está contando de repente el voto favorable de muchas personas que son pro derechos humanos, de decir, óyeme, si tú decidiste hacer eso, a ti se te deben de suprimir los derechos humanos. Y esa señora tuvo suerte de que su integridad física no corrió mayores peligros. Porque muchas veces te arrastran, te dan tiros, te dan puñaladas, porque a un asqueroso le da la gana. Y de verdad, yo hoy estoy medio molesto. Estoy medio indignado. Una señora, señores, de verdad, ¿cuánto pudiera costar el jodío celular que tenía esa señora? Pero además puede costar, supongamos que cueste 5 millones de pesos. Nadie tiene derecho a quitárselo. Nadie. Entonces, si usted decidió atacar a esa señora, pues entonces el Estado te va a atacar a ti. Y el Estado te va a perseguir, y el Estado te va a dar para abajo. Coño, bien hecho. Salimos de gente antisociales que ponen en zozobra a la gente normal. Esa señora a lo mejor es la abuela o la madre de alguien. El trauma que le ocasiona y de repente hasta los gastos que esto pueda generar después del asalto, desde el punto de vista de las visitas de psicólogos o psiquiatras, porque hay personas que estas cosas le marcan para toda la vida. A lo mejor el celular no cuesta eso. Además, estoy viendo mucha gente pobre agrediendo a otras gente pobre. Coño, no tiene sentido. No tiene sentido. Y por eso es que seguimos firmes contra la lucha, contra la delincuencia. Y por eso yo creo que hay que seguir apretando el tema contra los delincuentes. Porque ustedes saben qué es lo que pasa. Que esos mismos delincuentes tienen madres, hijas, hijos, primos, amigos queridos que son víctimas de otros delincuentes. Y después quieren venir a decir que van a tomar venganza. No, mierda, el problema eres tú. El problema eres tú. Tú eres el antisocial que está generando el problema. Deja de delinquir, ponte a estudiar, ponte a trabajar. Y ahora está muy de moda el tema de la música. Ponte a hacer música si tienes el talento. Pero, señores, abandonen las calles. Ahí no hay nada. Ahí no hay nada. Dejen las calles para después. Y esa pudo haber sido mi madre o la madre de usted. Un jodido celular que lo que puede costar a lo mejor son dos mil pesos. ¿Por qué te dan dos mil pesos? Esto hay que cerrarlo. Esto no puede continuar así. Que dos, tres, dos, tres. Tengan en su sobra las comunidades. Hay que seguir apretando y apretando y apretando. Dos cosas. O entienden a las buenas o entienden a las malas. Pero no podemos seguir en su sobra. Usted, su hijo sale a las siete de la noche y ya son las diez y ya usted está preocupado como padre. No ha llegado. Dios mío. Y se puede vivir así. Se puede vivir así. Y lo que más me duele muchas veces a mí es que aquí estamos tratando a lacras como si fueran celebridades. Señores, el acra, coño, el acra. Y debe ser tratado como tal. No, pero se vuelven viral en las redes sociales. No, 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 señores. Hay que empezar a darle un corte distinto a la sociedad dominicana. Miren. Miren lo que sucede en Villaconsuelo. Miren lo que sucede en Villaconsuelo. Miren lo que sucede en Villaconsuelo. Vieron. ¿Cómo se llama? Escúchame. ¿Cómo se llama eso? Yo no sé el trasfondo de eso se llama sicariato. Una muerte por encargo. Exista o no tema de dinero, de droga, de lo que fuese. Yo no sé ni me interesa. Me interesa el hecho. Y eso pasa en plena ciudad, en Villaconsuelo. Eso es en el área donde bregan con lavadora y ese tipo de aire acondicionado. Que de paso es un desorden. El ayuntamiento debiera pasarse por ahí y ver el desorden que hay ahí. Ahí no se puede transitar, la calle es tan ocupada. Pero ahora mismo lo que no importa es eso. Hacer esa denuncia. Señores, vamos a dejar que aquí el sicariato se vuelva una industria. Porque díganme ustedes, ese hecho ahí, ¿cuáles matices pudiera presentar? ¿Narcotráfico? Yo no lo sé. ¿Uno le quitó la mujer al otro? Yo tampoco lo sé. Lo único que yo sé es que le quitaron la vida a una persona a sangre fría. Y ese de la camisa azul se salvó a Chepa. Porque si ustedes se dan cuenta, los tiros pegan en la pared casi en la cabeza del tipo. Miren, miren, miren. ¿Vieron? Es decir, fíjense, esos tiros, los que pegan en la pared, le dan arriba de la cabeza del hombre, de la camisa azul. Ese hombre nació ese día, pero lamentablemente el otro perdió la vida ese día. Y cuando usted ve que ya esto anda así, es porque hay que prestarle atención. Y no se trata de un marco legal. No. Es que con marco legal o no, es un hecho que puede ser perseguido perfectamente por el actual código. Entonces, vamos a dejar, señores, que nos terminen de quitar lo poco de la República Dominicana que nos queda a nosotros para vivir. Ustedes están viendo, y ese pudo haber sido cualquiera, es un tipo que está en una esquina sentado haciendo nada. Y vienen dos, ¡pam, pam, muertos! Y oiganme, ese de esa camisa azul se salvó. Entonces la reflexión es, vamos a dejar que este sicariato siga siendo algo rutinario, algo rulay, algo que ya se va a incorporar a la República Dominicana. Y esa es mi pregunta. Ya hemos ido aceptando que los aguaceros son parte de las inundaciones y que las inundaciones hacen colapsar nuestras grandes ciudades. Ya las aceptamos. Ya aceptamos que robarse dos o tres millones en etafa es normal y ya es una checha. Ahora vamos a aceptar también que el sicariato prospere y que a plena luz del día, como que nada y nada, dos tipos hasta sin capuches y nada, agarren tan tan a otro y lo maten y no pase nada. Yo creo que nos la estamos jugando bastante feo. Yo creo que nos la estamos jugando bastante feo. Y por eso es que tenemos que apoyar a las autoridades en esta lucha implacable. Por eso es que tenemos que apoyar al director de la Policía Nacional. Por eso es que tenemos que apoyar al señor Ramón Tolentino. Por eso es que tenemos que apoyar a cada ciudadano que decide enfrentar la delincuencia atento a... Porque es que si no, no vamos a poder vivir en este país. Esos tigres madame entienden un solo lenguaje. Y aún los derechos humanos lo saben. Pero es más fácil coger una cámara y hablar de derechos humanos cuando diario hay un funeral y una madre, una esposa o un hijo o hija llorando la pérdida de un ser querido porque aún sin alma le dio la gana. Es divertido así. Es bueno hablar de derechos humanos. Pero y a las víctimas, ¿quién le protege sus derechos humanos? Señores, los verdaderos gángster no abusan. Y eso es una regla de calle, el no abusar. Y los que conocen el bajo mundo saben de lo que yo estoy hablando. No abusan. Pero estos jodidos delincuentes abusan. No son gángster, los que son el ojo. Los que cogen una pistola y salen a matar gente y a tirar. Pero es un código no abusar, hermano. No abusan. Y esto es abuso tras abuso tras abuso. Miren, hay una noticia que está circulando sobre un tema de una recoderera de basura que lo agarran. Y eso fue en el municipio de Abelmao. Miren, miren este video. Miren, ¿por qué estás detenido? Estoy detenido por el altar de aquí de Man. Él ya ha puesto la orden antes de él entrar como síndico que no tiren basura. Yo estaba tirando basura con el consentimiento del capitán general. Después que ellos la orden de que no tiren la basura ahí, yo dejé de tirar. Y la llevo al campamento de los camiones. Y ahí un camiento, es una teletría, porque la de allá me la quitaron. Entonces yo soy el integrador de la FED, de la T7 entera. Los registro, todo. Yo limpio solo. De noche, trabajando. Me voy a ir a buscarle más. Y tengo que ir a ti también. A trabajar. Cinco meses y nada. Entonces la de mi presión me mando a la patrulla a vigilarme cuando me meto a preso. Me toco con eso. Ahí el caballo ahí. Y me provocó, devuélvete que te va a meter preso. La patrulla. Yo voy para allá, a vaciar, para allá, para el aislamiento. Devuélvete, yo voy a devolver. Y frente, hay caballo ahí. Donde la van vehículo ahí. Estoy limpiando entonces, ahí con ustedes con ahí. Ahí, y ahí me llega la patrulla, no me dicen nada. Llega el alcalde, dice, ese mismo, ese mismo, lléveselo, lléveselo. Me tiene jato ya ahí. Y cuando. Si no le doy nada. No le doy de faltaba, ahí le doy la foto. Yo tengo 34 años trabajando aquí. Tú no da cosita basura detrás de ese lugar. Ahí fue que me tiran de la foto para usarme aquí ahora. Desde el entonces. Yo no veo el nuevo puesto. Después de la foto, el nuevo puesto. Alcinar más basura ahí. Me la llevo allá a los camiones o al ayuntamiento. Tengo que irme a pie a las 10 de la noche, a las 10 de la noche. A la boca de más también. Y venir por la mañana también, aquí también. A pasarme 10 de los 5 mil también. ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto ganas? Ya lo hizo. Hizo en su primer ejemplo como alcalde. ¿Por qué no lo hace como de afuera llevando diario a tirar basura allí? Que van en diferentes vehículos. De los comedores, de los alumnos, estudiantes. Van todos allí y tiran todo y no lo ven. A mí. El odio tan grande que me tienen a mí. Yo trabajando. Que aquí todo el mundo aquí me ve día y noche como yo trabajo aquí. Yo solo. A la tresieta. Y en eso cuando me mandan para cualquier barra. Yo voy. No le puedo pretexto ni nada. Ni espero ni nada. Voy. Junto con mi trabajo. ¿El nombre tuyo? El nombre mío es Víctor Lugueño. Tiene que hacer. Ahí está. La denuncia del señor. Y por eso, insisto, por eso tenemos que elevar. Por eso los ayuntamientos tienen que capacitar a su personal, no solamente nombrarlo, sino enseñarle cuáles son sus derechos, cuáles son sus deberes. Esperemos que esta situación se resuelva, que este señor logre resolver su cosa y que todo pase sin mayores daños. Pero tenemos que hacer conciencia de un lado y del otro. Usted como ciudadano y las autoridades como autoridades. Señores, miren, miren lo que genera indignación. Muchas veces las personas están entrenadas, muchas veces las personas están programadas, pero hay veces que es tanto que la capacidad de aguante se rompe. Miren. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y tú no sigues el protocolo que debes de seguir, tú tienes problemas. Y las autoridades tienen que entender que la autoridad se ejerce y el ciudadano tiene que entender que la autoridad es la autoridad. A usted lo detiene, un agente de la... Sí, señores, yo tengo 44 años de edad y yo nunca he tenido un conflicto con un policía en la calle. A mí me para un policía y yo me paro. Y si es de noche, prendo la luz del vehículo, bajo todos los cristales y mantengo mis manos en el guía. Y aún siendo de las instituciones catrense, me mantengo y le digo al oficial, ¿puedo identificarme? Pero aquí la gente quiere desafiar a la autoridad. Y yo nunca he tenido un problema. Ni nunca me han puesto una contraversión. Claro, no hay respeto a las leyes de tránsito. Y así tengo muchos amigos que son empresarios, abogados, ingenieros e incluso hasta chiriperos que tampoco, andando en un motor, nunca han tenido problemas con las autoridades. Usted lo detiene una autoridad, te apaga su pasola, desmonta ese ciudadano, usted se desmonta, dígame, señor oficial, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y ahí usted conversa con ellos. Porque usted imagina, usted como agente de la DGC tener que bregar todos los días, todos los días, con las mismas, con las mismas, con las mismas. Y ahora cualquiera se quiebra. Y él no abusó, pero se quebró. Oh, Dios, pero ven acá, pero ¿qué es lo que tú quieres? Porque, señores, vuelvo e insisto, con los derechos vienen los deberes. Señores, hasta la próxima. Un gran abrazo y recuérdense, a la clara es su trinchera para que enfrentemos, para que enfrentemos a los malditos que no nos quieren dejar vivir tranquilos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.